Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Victor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la Palabra de Dios nos presenta a diario. El Señor es la fuerza de su pueblo. Defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que ha tenido. Que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia. La revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden. No por su querer, sino por voluntad de Aquel que la sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente, y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee, no es tener esperanza. En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán. Tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían. Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres. Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cantale lucha al Señor. Cantale lucha al Señor. Cantale lucha al Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Cantale lucha, cantale lucha al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza, que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaban en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Navidad, confío en ti, Señor. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Invitándoles para que a la luz de la Palabra, nosotros dejemos que crezca esa esperanza cristiana. La esperanza no es una obra humana, es un don de Dios, es un don del Espíritu, pero también necesita nuestra apertura. Apertura a la Palabra de Esperanza. Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo, diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu Palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la Palabra de Dios. Para ser en el mundo, un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente la esperanza es el tema que hoy nos presenta la Palabra de Dios. Y comenzamos con este capítulo octavo, ya lo hemos iniciado, claro, de la Carta a los Romanos. Pablo está exponiendo cómo, a pesar de la situación mala del mundo, pues ya tenemos la gracia de Jesucristo. La salvación es una gracia de Dios. Y naturalmente es una salvación que nosotros vivimos en situaciones de sufrimiento. Yo recuerdo que hace muy pocos días unas personas que lamentaban el fallecimiento de varios familiares con esta pandemia, ¿no? Pero otro también me contaba de lo malo que habían sufrido en injusticias, en situaciones causadas no por un virus, sino por personas agresivas. En fin, la vida cristiana se desenvuelve en un ambiente que no es fácil. Pero, dice Pablo, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros y para toda la creación. Cuando habla de la creación, recordemos que estamos en un mundo bastante castigado por la maldad humana. El tema ecológico que tantas veces el Papa Francisco, a través de la encíclica Laudato Si, nos ha mostrado. Y este mismo año habrá reuniones importantes para el tema ecológico, pero a veces no se hace mucho. No hay voluntad en el fondo de poner una solución. Como quien dice, lo que pasa de malo en naturaleza también es culpa del ser humano y su terquedad. Por eso, dice San Pablo, la salvación nuestra todavía es objeto de esperanza. Todavía hace falta esta providencia divina, pero también la tarea humana, no de hacer la esperanza, que es un don divino, pero de ponerlos en camino. Jesús, en el Evangelio, compara el reino de Dios con una semilla. Es muy pequeña, la semilla de mostaza, pero de pronto se hace un arbusto muy grande. Y eso pasa con nuestra fe. A veces decimos, yo tengo una fe muy pequeña, yo siento que no puedo hacer nada delante de esto, pero en el nombre de Dios, pues la bendición de Él puede hacer que crezca mucho este poco que tenemos. También la compara con la levadura. La levadura, ustedes lo saben, es un polvo, una sustancia que con poco puede hacer crecer toda la masa. La esperanza cristiana es así. Debe de movernos, debe de aumentar en nosotros este deseo de trabajo por el reino. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, delante de las situaciones personales o familiares o mundiales negativas que muchas veces nos hacen temblar o estremecer o dudar, pedimos a Dios el don de la esperanza, suplicamos del Espíritu y la esperanza que ilumine esos momentos de sombra o nos quedamos encerrados muchas veces en esos padecimientos. Y la segunda pregunta es esta, ¿la confianza en este reino de Dios realmente existe? ¿Es como esa semilla que la pone el agricultor en el campo, pero él sabe que, aunque es pequeña la semilla, dará un fruto grande? ¿Tenemos esperanza en aquellos esfuerzos que parecen pocos, pero dirigidos por Dios van al bien? Bien, preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que nos muestra la potencia del reino y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque llenas de esperanza nuestro corazón. Parece tan pequeño el bien en el mundo, parece tan poco lo que podemos hacer y sin embargo el reino crece por sí mismo. Danos Señor esperanza para poder unir nuestros pequeños esfuerzos a los esfuerzos de tantos hermanos y para que la esperanza impulse nuestra vida y no existan de la duda ni el temor, sino el gozo que nace de la verdadera esperanza cristiana. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. En la contemplación de hoy, el Salmo 125 es hermoso porque ya es un canto de acción de gracias. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Es el pueblo que dice, vuelve del exilio en Babilonia, ¿no? Cuando se fueron a ese exilio, esa guerra tremenda en el siglo VI antes de Cristo, ¿qué sabían que podía pasar? Pero pusieron en Dios su esperanza. Y dicen así, cuando el Señor nos hizo volver, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaban entonces nuestra lengua de cantar. La acción de gracias. Démosle gracias a Dios, hermanos, por aquello que ya ha realizado en nuestra vida. Pequeñas cosas. Pero si le damos gracias por cada día que pasa, crecerá nuestra esperanza. Acción, preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, ante todo, suplicar la esperanza, pedir la esperanza, clamar por la esperanza. Es una virtud cristiana, fe, esperanza y caridad. Imagínense, ¿no? Esperanza ya es una virtud, pero virtud teologal, viene de Dios. Pidamos a Dios que nos concede en medio de pandemias y de tantas cosas, no perder esta perspectiva de que Él está actuando en la historia. Y, en segundo lugar, ser misioneros de la esperanza. ¿Cuántos están deprimidos, decaídos, angustiados? Muchos dicen, he perdido la fe por tantas cosas que suceden, pero un cristiano es el sembrador de esperanza. Aunque sea una pequeña semilla, pero esa esperanza puede dar un fruto grande. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Nuestra Señora del Rosario, a la que le pedimos el fin de la pandemia, y también por intercesión de San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Amén.